En este huerto, Doña Janet ha logrado construir un espacio en el que tiene sembrado una gran variedad de plantas medicinales y frutales. Y árboles frutales, lo que más tengo es aguacate, aguacate, tengo jocote, limón, taití, tengo naranja, icaco, mandarinas, hasta cacao tengo, tengo plátano, tengo plátano de la raza del cuerno gigante. El trabajo que realiza desde su casa aporta a la economía de los vecinos de la comarca y en la de su hogar. Además, se enfoca en el cuido del medio ambiente. Porque a veces cuando menos pienso, ya me vienen a comprar y ya tengo dinero extra, ¿verdad? Entonces, pues, todo eso nos ayuda, nos ayuda. Y como te decía, no es preciso tener grandes extensiones de tierra para producir. Hay tantas maneras, ¿verdad? El reciclaje de las llantas. Si vos ves, yo tengo cantidad de llantas aquí. Las he reciclado y ahí estoy sembrando. Como tengo plantitas ornamentales, tengo especias, pues, para la comida. Ella desde el año 2014 incursionó en el programa Patio Saludable y le ha sacado provecho. Yo comencé a, o sea, así, así una ensalada, agarraba las semillas, el proceso de lavado, secado y yo sembraba. O sea, a partir de ahí, entonces he venido sembrando, cultivando y ahora, pues, que tengo muchas más cosas que en aquel tiempo. Otra de las técnicas que aprendió fue la elaboración de hoyos en el patio para la infiltración de agua, misma que sirve para la época de verano. Todos los desechos orgánicos que salen del terreno, como también los desperdicios de la comida, yo lo he hecho en este bolo. Entonces, y ahí lo voy tapando con tierrita. Y ya después, al final, lo sello completamente. Y a la vuelta de seis meses ya es tierra y es abono. Entonces, mi ayuda, ¿verdad? Para no andar tirando los desechos en los caminos, en cualquier parte. Y aparte de eso, me sirva como abono. Doña Yane espera que su huerto siga creciendo y aprender nuevas técnicas para implementarlas. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informo Nery Simónilla, en TV Noticias.